En la Biblia dice que salvo soy por la gracia de Jesucristo y por fe en su nombre a la gloria, amor, porque siempre está, amor, hay un nombre nuevo en la gloria, Dios mío es, Dios mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado, Dios mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado, salvo es el pecado, Dios mío es, Dios mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado, Dios mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado, Dios mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado, Dios mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecado, salvo es el pecado, salvo es el pecado, Son perdonados, gloria al Señor.